saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión les traigo un vídeo déjenme decirles la fecha es un vídeo corto pequeño chusco divertido bueno para mí hoy es 1 de mayo del año 2022 son las 3 de la tarde con 48 minutos aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico hoy me estoy invirtiendo mucho porque estoy haciendo vídeos ya con este es el tercer vídeo de la serie de un unboxing que hice una botella de tequila que venía con una botella de sangrita y etcétera esa sería la tercera tercera la tercera parte del tercer vídeo y bueno en esta ocasión pues voy a estar voy a hacer un intento de preparar un pan para un vampirito y bueno aquí tengo una botella de tequila ya se los había mostrado en los vídeos anteriores es una de tequila campo azul clásico y ya le ando dando no tienes el primer servidito ya 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 cuando 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 ya no ya no pero pues imagínense en la botellita hay caray quiero quebré espero que no yo tengo un vaso y está bien frágil este sky bolero hoy hoy es día del trabajo es festivo todos andan echándole fiestas carnes asadas en la playa no sé en donde me vale pero yo no aquí en la oficina trabaja un poco grabando vídeos y pasándome la bien saluta saluta 1 vamos a preparar este famoso vampirrata es como un vampiro pero ratilla no vampirratilla se ocupa un vasito miren aquí tengo uno hay bolero puedo cristal de la cara mira escuchen eso no le hago más porque luego se me vaya a romper primero vamos a escarchar el vaso no pero esto voy a necesitar acá es esto un papelito lo doblo acá a la sorda voy a ocupar como con un limoncito un limoncito mexicanito chiquirrín si se alcanza a ver si lo voy a partir ya saben ya en otros vídeos explicado cómo se parte el limón el limón tiene esta parte de aquí que es la superior donde está el pedúnculo y la parte inferior muchos lo parten a la mitad y fierro no se tiene que hacer un corte yo lo llamo corte tequilero que son rebanadas laterales y eso es lo que nos va a hacer es que el limón no tenga semillas o en este caso tiene algunas que alcancé a pues a cortar pero miren ahí está entonces cuando tú lo agarras lo doblas y es puro jugo y el limón pues ahí las semillas quedan ahí en el centro no y así lo vamos a seguir fileteando por los lados yo lo llamo corte del limón tequilero vámonos vamos a seguirle dando música de jay ay que bonita música que aún es jazz jazz de Utah por lo regular le salen tres rebanadas acá el limón se pueden abusar donde pueden sacar cuatro ahí está quitamos las pinches semillitas ahí están el centro es el núcleo ahí es donde ya quedarían todas las semillas miren ahí quedan todas las semillas pero a veces quedan como pedacitos bueno eso lo ocupo yo para embarrarle el núcleo para acá aún no hay moscas aquí moscas parecen abejas esas madres con esa madre se lo tallo aquí para que vaya agarrando así mira así mira ahí no se me cae el vaso y se hace la tragedia no me da le embarramos el limoncito aquí de las de acá hinchido boca para abajo para que no se nos escurra el limón y se nos haga un cagadero un desmay está vale este lo podemos desechar y esto ya está mojado vamos a tratar de dejarlo así ya no ocurre lo voy a escarchar con se puede escarchar con muchas cosas yo lo voy a escarchar con hay platitos servilletitas yo lo voy a escarchar así a la vieja usanza con la mano no porque esto es o sea estamos en una oficina no hay computadoras aquí o sea que es que es que quieres no es una enramada en la playa este es sal de chapulín ya se los enseñé bueno sal de chapulín vale nada más que para no estarlo usando la bolsita la puse en este recipiente y pues eso es vale sal de chapulín es de Oaxaca hago una línea así mira ay cabrón generoso generoso el asunto mira ven como se hace una raya si ay me acordé de mis viejos tiempos cuando era joven y vicioso pues ahí mero mira ahí le vamos dando con calma tranquilos aquí hay que pasársela bien hoy es primero de mayo día del trabajo hoy no se trabaja hoy es puro celebrar las personas trabajadoras como yo que trabajamos al pinche tiempo descansamos muy poco ay con calmita con calmita bien pianito despacito suavemente escarchame que quiero seguir chupando echarle otra vez suavemente chusquearle bueno pues ahí quedó según esto el vaso escarchado bruscamente escarchado pero elegante que es lo que es vale y eso que me sobró porque me sobró pues va para adentro vale y para que tenga ahí ahí en el fondo eso sale el champolino ahí tenemos ya esto nuestro vasito escarchado y luego que y luego que vamos a echarle un limoncito un limoncito que partimos aquí sin semilla vamos a echarse luego como no para que le haga la compañía a la sal que está ahí en el fondo que pues ahí le puse no mira soy bartender soy bartender mira bartender ya se me está haciendo agua en la boca sal con limón limón con sal de champolino y así es un liquidito mira no le voy a poner mucha sal porque todavía le voy a seguir poniendo más cosas y posiblemente le agregué más sal y luego que y luego que y en los ah mira casualmente aquí hay unos hielitos brusco unos rollicubos mire rollicubos que son como unos cilindros de hielo vale lo voy a agarrar aquí con cuidadito se los voy a poner ay cam ay cam ay cam ay se me cayó toda la toda la escarcha me cayó toda la escarcha hay que tener cuidado con esto eh sí porque no le puedes poner hielos y después escarcharlo tienes primero que escarcharlo y después ponerle hielo hay que tener más cuidadito tú bartender y aquí le voy a poner más hielo ahí lo que se lo voy a poner ahí ahí wey eso como cae y la vibración hace que se desprenda la sal pero ahí está sigue escarchado sigue escarchado y con hielito vamos vamos puro limón y sal hay muchos que le ponen chamoy mira genial está muy linchísimo está más hielo más hielo más hielo más hielo más hielo yo creo que con ese si no se me va a romper el vaso pues ahí tenemos una base de sal con limón ahí está hielos escarchado vaso de cristal de bacara se me cayó aquí todas las madres pero bueno hasta ahí vamos bien ok aquí me traje una cosa de estas miren no sé si la conozcan yo creo que sí si son briagos saben de qué se trata esto este pequeñín es de una onza esta copita esta copita este orificio carga una onza vale y esta otra grandota bruscota esta carga dos onzas o sea es uno y dos una onza dos onzas adivinen cuando vamos a usar claro la de dos es que muchos dicen ay quiero una onza bueno hay recetas cocteleras que te pide una onza y usas esta ¿no? de medida y esta es de dos onzas vamos a usarla de dos onzas es un medidor de licor para que beban con medida ¿vale? agarramos el teguiligi y lo llenamos para que sean las dos onzas ¿vale? para no pasarnos para no excedernos para no hacerle el cálculo ala y se va estas cosas esta cosa es dos onzas dos onzas de tequila no sean aborazados ahí está ¿eh? dos onzas de tequila otra cargadita puedo usar el de abajo ya serían tres tres onzas para que quede cargado vale vale ¿por qué no? que sepa vamos a usar el de una onza para completarle bueno aquí en este vaso tenemos tres onzas de tequila y para de contar porque si no me porciga ya digamos bien jarrotas bien hasta ahí vamos bien entonces aquí tenemos tequila el descarchado hielo limón y sal aquí miren pues también voy a medirle ¿no? esto es el la sangrita la sangrita este que se llama barranca de viudas barranca de viudas barranca de viudas sangrita que les gusta también le metemos tres onzas ¿no? vale vamos a hacerlo con medida pero le metemos dos dos onzas vamos a meter cuatro para que sepa dos y dos son cuatro acá ya soy bartender listo hasta ahí vamos bien tu bartender le ponemos un poquito más de sal de sal de champolín poquito a poquito le exprimimos el resto de los limoncitos más limoncito hombre se está quedando ahí pues ahí quedó ya sal limón vamos a agregarle agua mineral de manantial tampán chico y está nuevecito dejen tampán chico mira vamos a agregarle agua mineral tampán chico agua mineral de manantial tampán chico ya sé que les encanta hay varios que ya puro tampán chico ya había dejado de comprar agua mineral tampán chico porque ya no me alcanzaba pero ahorita pues si ya 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 he trabajado más entonces pues ya ya tenemos aquí agua mineral tampán chico y esto pues le vamos a dar refil ¿no? todo mira ahora todo hay bolita ya con eso tienes aquí aquí es aquí es ahora saluda 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 y con hielita y burbuquerita y vampirito y sangrita y cecilita saluta hay que moverme con algo pero así mero perfect no hombre de aquí así es así es esto si quieren sorprender a alguien ya saben regresen y pausen el video revisen la cantidad de nonzas hombre consiganse un medidor esto les va a ayudar a que sus bebidas queden exactitas ni más ni menos hombre el bar chalewet bar bar and grill no hombre no está fuerte nos gusta la sangrita le da el toque y a un perrón el escarchado o el escarchado sal y limón o sea no más como el vaso se congeló como que está la sal bien pegada no si me arrepé con esta receta si gustan si ustedes quieren háganla ahí se las paso al costo no olviden regresar y darme un like un me gusta porque pues tequila vieron hombre con sangrita de barranca de viudas y tequila campo azul ya va a tampanchingo hielito y el medidor sal de champolín y esos limoncitos papantlan los hijos huelan saluda un 10 me saqué yo por la receta no sé si exista yo supongo que sí pero bueno bastante recomendable está un balance el tequila ni se siente el tequila la sangre la disfrutas la sangrita el agua mineral hace es de burbujeo el limón como nada más le puse nada más le puse un limón no lo use mucho entonces es un balance exótico perfecto no hombre esto es delicioso y luego el hielito el hielito vino a matizar ya se deshizo el hielito ya se deshizo el hielo pero wow impresionante inténtelo inténtelo todo con medida sabe mejor está bien útil esta cosita la verdad que sí la verdad que sí saluta como si estuviera bebiendo un ponche de frutas una conga algo así raro ustedes pueden usar hue de toronja hue de naranja no sé pero ahí está la receta básica con la sangrita al menos vampirrin lo bueno es que aquí tengo lleno y una limón y todo más todo voy a seguir haciéndome más más vampirrines más como dije vampirlauchas vampirlaucha pues me despido de este video está muy bueno delicioso hue me lo terminé está delicioso no está así no sabe a alcohol ni a sangre está no está delicioso como una bebida no sé de una playa de algún restaurante gourmet algo así bien sonascante mi hijerito ahorita me voy a preparar otro igual está muy bueno muy bueno wow wow impresionante bueno pues me despido no sino antes de decirles que por favor se suscriban a mi canal por ahí está un rectángulo rojo que dice suscribirse piquenme ahí para que se ponga blanco y diga suscrito también está la campana de notificaciones piquenme a todas para que les llegue todas mis notificaciones de mis videos que subo y mis directos que hago diario este está un pulgar arriba una manita así con un pulgar arriba que dice me gusta like like ahí piquenme para que me apoyen y ahí abajo es una cajetilla de comentarios ahí para que me escriban todo lo que ustedes quieran siéntanse libres de escribir yo les permito todos los comentarios de comentarios Gracias por ver el video.